Ha sido un día redondo para el equipo y por consecuencia mío, así que contento, feliz porque ganamos, feliz porque el equipo jugó bien y contento por poder anotar y poder sumar tres puntos más y estar más cerca en el lugar donde queremos estar. Desde el 2015 no tenías de chance, ¿verdad? Que tanto lo andabas buscando en el triplete. Sí, 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 gracias a Dios se da nuevamente otro triplete, así que tomarlo con mucha responsabilidad, seriedad y tampoco creérsela tanto que ahora soy el mejor, igual que cuando no anoto como el partido anterior me creo el peor, así que tranquilo, equilibrado, balanceado y positivo para el próximo juego que va a ser en nuestra casa otra vez. Yo perdón que se le insista tanto con el tema de la selección, pero bueno, de lado a veces de la prensa incluso uno no se explica cómo no se da su nombre, ¿verdad? Como dice usted, no porque hoy hizo tres goles, sino porque también asiste, porque es un líder fuera y dentro del campo, no sé usted, este arranque de campeonato ya está a 12 fechas, si tiene todavía esa chance, esa esperanza de ese llamado a punto. Bueno, yo insisto en hacer las cosas bien acá, ya después los encargados de eso harán sus valoraciones, si entro o no entro en su estilo de juego o lo que andan buscando de un delantero, así que yo siempre me preocupo por lo que tengo y lo que tengo en mi institución, lo que tengo es el próximo partido el día sábado en la noche acá, así que ya cuando esté cerca o cuando esté ahí o no, preocuparme por eso. Ahorita lo que me ocupa es mi equipo, mi institución y ya veremos qué es lo que Dios tiene para el futuro. Jonathan, lo vimos que salió cubierlo, rinqueando un poco, lo golpearon mucho, no sé, o es la rutina suya juego a juego? Bueno, se ha convertido en la rutina juego a juego, pero sí, hoy hay un, dos, tres jugadas ahí que sí me golpearon de más, pero no, no pasa nada, esto es fútbol, es así, de contacto, de roce, así que, bueno, a cuidarme toda parte de la noche y con hielo y terapia en casa y llegar mañana a recuperarme porque el sábado va a ser un partido complicado y difícil para nosotros. Yo creo que es bueno, es bueno donde estamos, queremos el primer lugar, no hemos quitado la mirada de ahí, así que, bueno, estamos, como dije, estamos más cerca del lugar donde queremos estar, así que, bueno, nos llena de motivación, de ilusión y, pues, una responsabilidad enorme de que un partido como hoy, sabíamos de que no la podíamos dejar ir el chance de poder, este, sumar de tres y estar más cerca de ellos. ¿Qué le decís a ese grupo de personas o un sector fuerte de la afición que pide su llamado? Bueno, lo decía Adrián, pero que es constantemente, indistintamente, que si usted nota o no, no. Bueno, agradecerle, agradecerle a la afición, este, liguista y la afición en general, yo creo que no solo la Manu ha hecho eso, así que, en realidad, agradecerle a todos los, de una u otra manera, han hecho llegar esos comentarios, y es una responsabilidad grandísima, este, que no solo los liguistas estén, este, pidiendo esto, así que, tranquilo, tranquilo, todo llegará en su momento, en el tiempo de Dios, y tomarlo con mucha calma, y ya veremos qué es lo que viene. Jonathan, triplete hoy, Rojas, triplete, Moya tiene cuatro goles, Jürgen se anotó el miércoles anterior, tal vez la pregunta es complicada, pero la mejor delantera, más letal, en la que usted ha estado en Alajuelense, porque años atrás estaba usted y Ortiz, pero costaba un poquito encontrar otros hombres goleadores, en este caso están cuatro, que he dicho, y también está Alan Guevara, que puede ser que también tenga ahí cuatro goleadores. Es importante, es importante que todos anotemos, es importante que tengamos delanteros de calidad, siempre lo he dicho, entre más y mejores jugadores estén en el grupo, mejor va a ser para nosotros, para todos, porque nos obliga a mejorar, nos obliga a tener una competencia más alta, y indudablemente es una obligación jugar bien domingo a domingo, porque sabemos de que hay un compañero en banca, que también merece ser titular, así que no se puede aprovechar la oportunidad que da el profesor. No siempre se lleva el balón a casa, ¿verdad? No siempre se lleva el balón a casa, no se puede aprovechar la oportunidad de que 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 no se puede que